Estuvimos en el Centro de México, en el Centro Policial Internacional ayer, ya tenemos ahí nuestra posición, y ya están, aquí, estamos trabajando ya. Pero no están informados, ¿no? No, están en los estados. En donde juegue México va a haber personal de ellos. ¿Cuál va a ser el objetivo, precisamente? El puente, que conozcas a una autoridad que habla tu misma idioma. Perfecto, muchas gracias, secretario, por esas palabras. Bien, ahí lo tienen ustedes, son las palabras del secretario de Relaciones Exteriores del gobierno mexicano, que en exclusiva dio, precisamente, unos minutos para el público de Badabun. Es información importante, sobre todo porque esta es la gran fiesta que resulta... Wey, estaba viendo TikTok, me sale este video y yo así de... O sea, ¿a cuántos vamos a tener que ir a rescatar? O sea, ¿a cuántos vamos a tener que ir a la cárcel, wey? Además, que digan, miren, por ahí anda un cimito. No sé, no sé qué va a pasar los próximos días, es el primero ideal. Wey. Estaba viendo TikTok, me sale este video Y yo así de O sea, ¿a cuántos vamos a tener Que ir a rescatar a la cárcel? Además, que digas, mire Por ahí anda un cimito Te llamo para Confirmar Pero tú no quieres Estar Puta defensa de mierda ¿Cómo vas a dejar que México te meta a gol? O sea, mi trozo es fuera de lugar Eso es fuera de lugar ¡Suscríbete al primer! ¡Ah, poca! ¡Ah, señor! ¡Ah, poca! ¿Puedo hacer un millón? ¡A decirles! ¡A decirles! ¡Sé拉讯! ¡Hardcore search and destroy! ¡Defend the objective! ¡Plan ahead! ¡Plan to win! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Aquí está! ¡Pleas, ¡seguiremos en el Llamiento de la Expresción! ¡Pleas, por favor, por que puedan aprender más de los amigos que tenemos aquí! ¡Defusar la bomba ahora! ¡Bombs defused! ¡Bad trabajo! ¡No se cocodra, hay más que hacer! ¡Hardcore, search, y destruir! Defend the objective Take your time And remember to think Enemies got the bomb Enemy recon on flyby Friendly glide bomber incoming The enemy has the bomb Hey, it's got an enemy bomb on it Deactivating the bomb Start licking your wounds It's not over yet Hardcore search and destroy Eliminate the objective Let's hold those skills We have the bomb Mercy is no longer an option Double kill Mercy is no longer an option Bomb is out Activating the bomb The bomb is ready This settles out But the war still rages Hardcore search and destroy Crush the objective Hope you like a little challenge We're moving with the bomb Hostile care baggage deployed Make our mission ready Find the bomb I'm in the bomb Mercy is no longer an option The bomb is in place The bomb is in place It's like a robot Rocked up the same night Got boxed in hand And this motherfucker see me These niggas are jealous Too deep and they watch They're gonna be me And now you got me by the side Hoping you listen I'll catch the pain If it's in my business that's the fire Good work Don't get your company There's more to do Hardcore search and destroy Destroy the objective ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Buen trabajo! ¡No se te acusen, hay más que hacer! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Hard core search and destroy! ¡Dig in and hold the objective! ¡Use all your senses! ¡Sight, sound, touch, smoke, and gun! ¡Enemy moving with the bomb! ¡Recon up! ¡We have eyes in the sky! ¡Enemy death machine spotted! 2D 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 3D 3D 4D 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 5D 1D 5D 5D 1D 6D 6D 8D oh oh ok what is that? where? how far from Atlanta? visitation no longer comes by seems like they forgot about it commissary is getting empty cellmates in the road without that can I take it out and move forward with my life I had a family that loves me and wants me to do that I wish she was in the floor of the rock and actually I wish she was in the right thing I had enemies call the phone 3 hours 50 bucks there about 50 bucks back 100 bucks other side's got a bomb on B now 50 bucks on the money what a world what a world hold it cause I'm locked up hold it where's my lawyer hold it I'm locked up hold it oh hold it hold it hold it hold it it's about time I'm jamming to whatever this dude's in the team playstation's jamming to I can't wait enemy movies with a bomb it's about me oh what's up my bitch wait up oh oh that's nasty friendly send me the glide pole bro you just killed me babe we just alleviate your clothes time to fly about catch you at a club oh shit you got me anybody jump the shit to me but I can't out right in the minute now if you gonna roll with me then get your chance to an 80 on the freeway boys catch me if you can forgive me I'm a rider still I'm just a simple man all I want is money fuck the fame I'm a simple man it's the international player with the passport just like the latter bitch could you give me things you ass before I see the him of me champagne in the sea but I'm always when we've lost on our enemies witness as we creep to a low speed people that hold me bump some more we bump you don't mean approach you with you where the past but I'm on deck but I've been drippin' by a track in a strong way your body is bangin' baby I love it when you're flown it time to give it to death n***a tell me how you only did how did you see who you were watch your heads shells falling other side's got a bomb on A now disabling the bomb bombs disabled well played and well earned well I can't hug this when I was all about this n***a ¡Gracias!